...preveniendo las emergencias. Este año se va a volver a incidir en los niños, que son los que más absorben de alguna manera toda la información que se les da y todos los valores que se les transmiten a través de este proyecto de prevención, va a haber también una obra.